Pero muy bien, bien, y seguramente la comunidad también de la municipalidad, aquellos que quieran seguir una carrera, que quieran terminar, que quieran especializarse en un posgrado, ¿contentas con esta firma y este convenio que han llevado adelante con la Universidad de la Cuenca del Plata, Intendente? Sí, por supuesto, bueno, renovando la tarea de este camino institucional que llevamos adelante con la Universidad de la Cuenca del Plata, fortaleciendo en lo que está a nuestro alcance el perfil educativo de la ciudad, donde por supuesto las distintas universidades tienen un rol fundamental, con la Universidad de Chacoostral como eje troncal, por supuesto, pero la Cuenca creciendo en presencia e inserción comunitaria, así que ellos también interesados en fortalecer lo que es el trabajo institucional con el municipio. Y esto habla de la oportunidad, ¿no? Digo, oportunidad para todos, para aquellos que quieran estudiar, especializarse, ¿no? Hablo de la gente que trabaja dentro de la municipalidad, que nunca está de más seguir aprendiendo y seguir especializándose. No, por supuesto, tenemos ya una experiencia previa con la Cuenca, con el Instituto San Roque también una experiencia previa también interesante, así que bueno, son acciones no tan voluminosas, pero importantes para seguir brindando las posibilidades de progreso personal a través de lo académico para nuestros agentes. Y seguramente para las instituciones que se quieran acercar también, seguramente también serán temas de reuniones y poder ser escuchados y poder también llegar a algún convenio, ¿no? Está abierto para todos. Sí, sí, por supuesto, hemos llevado adelante otras acciones también, con las carreras de lo que es trabajo social en algún momento. Así que bueno, sí, nuestra intención es tratar de seguir por el mismo camino en ese sentido. Qué lindo que quedó la Avenida 33. Ahora queda parte de nosotros poder cuidar y poder saber que todo lo que se va embelleciendo es el esfuerzo también del contribuyente para que hoy Saspeña esté cada día más linda. Sí, bueno, creo que fue una acción más que exitosa, los vecinos muy conformes en ese sentido, lo han manifestado en diversas oportunidades, creo que el uso de la avenida también ha sido muy significativo en estos días. Y bueno, queda el desafío hacia adelante, a lo mejor de generar alternativas en otros puntos de la ciudad, ya sea para lo que es esta época festiva o para algún otro momento, pero como digo siempre, tratando de fomentar la relación del vecino Saspeñense con el espacio público, porque sabemos que eso redunda en beneficios de distintas clases, que para nosotros es muy importante este tipo de acciones, a veces de mayor cuantía, mayor esfuerzo económico, otras veces menos, pero siempre tratando, insisto, de fortalecer y de consolidar la relación del vecino con el espacio público. Y muchos desafíos para el 2024, en su nueva... ser reelecto intendente, con nuevos concejales, bueno, algunos que se fueron, que se fueron a la capital, pero bueno, gente muy capacitada la que va a tener, y digo, con nuevos desafíos para el año 2024, para seguir mejorando la ciudad, porque siempre hay cosas para mejorar, ¿no? Sí, totalmente. A ver, el programa lo tenemos pensado, diagramado, por supuesto no podemos negar que estamos de cara a un semestre complejo desde lo económico, donde claramente se va a imponer la cautela en lo que es el uso de fondos, ayer he tenido una reunión con alguno de los miembros del equipo, bueno, para ir cerrando algunas de las cosas que tenemos abiertas, y por ahora no comenzar tareas u obras nuevas, a la espera de, bueno, que se produzca la estabilización económica, una vez superado este escenario post-devaluación, que por supuesto complejiza mucho lo que es, bueno, todos los insumos que hacen al día a día del municipio, ni a hablar la construcción o la mejora de espacios o de nuevas obras, así que, bueno, paciencia a tratar de sobrellevar, insisto, este momento de la mejor manera posible, y después sí, en algún momento, poder volver a retomar lo que es la agenda de trabajo. Momento complicado, sí, económicamente para todos, donde debemos ajustarnos, pero más allá de eso también, bien, con el esfuerzo, ¿no?, el gobierno municipal desembolsó un monto de dinero para el empleado, ¿no?, en este tiempo de fiestas. Sí, nosotros estamos pagando el aguinaldo el día jueves, y con un refuerzo entre las dos fiestas, que era un aumento correspondiente al sueldo de diciembre, que se debería cobrar en enero, pero lo vamos a adelantar, lo vamos a pagar entre las dos fiestas, como para, bueno, permitir un pequeño desahogo, si se quiere, lo que son las finanzas personales de cada uno de ellos, y, bueno, a seguir conversando, porque también esta fue una medida tomada antes de lo que ha sido la devaluación, que produjo un corrimiento importante en todos los precios relativos, así que, bueno, a llevarlo día a día. Intendente Bruno Chipolini, le agradezco y le mando un abrazo. Gracias, Gustavo, un abrazo para vos y todo el equipo. Gracias.